¿Estoy conectada? Sí, ok. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Estoy realmente muy feliz de estar en TEDxZapote. Mi nombre es Milena, ¿verdad? Y me parece que este es un momento extraordinario para compartirles cuál es y ha sido mi pasión de vida. Que ha sido la defensa de los derechos de las niñeces, las adolescencias y las juventudes en Costa Rica y donde sea que mi destino me lleve. Yo he recorrido este camino por muchas más décadas de las que me quiero recordar. Y una de las cosas que he aprendido y por eso quise titular mi charla Todo Cambia, es que en la vida todo cambia. Y que realmente uno tiene que estar listo, como nos decían las personas que estaban acá antes, uno tiene que estar listo para aprovechar ese cambio. No tenerle miedo y hacerle frente. Y para estar listo, para no tenerle miedo a ese cambio, para hacerle frente, es precisamente para lo que sirve el aprendizaje permanente. El aprendizaje permanente es… quiero hablar de eso hoy, quiero hablar poco y decirles mucho, porque hay mucho que decir sobre el aprendizaje permanente. El aprendizaje permanente no lo quiero hablar desde la teoría, sino quiero hablarlo desde un modelo mental, una forma de vivir la vida que ha marcado la mía. Entonces, decirles en ese sentido que el aprendizaje permanente parte de proponer que ese modelo que llevó a mi generación, sin mayor sobresalto, de la familia a la escuela, de la escuela, al cole, al instituto, a la universidad, de allí al trabajo, del trabajo a la pareja, de la pareja a la pensión y de la pensión a la tumba, eso se acabó. Ahora ya no hay una línea tan clara, tan sostenida. ¿Verdad? Ustedes desde muy jóvenes les ha tocado vivir un mundo que es complejo e incierto, ¿verdad? Y eso está ahí, los cambios han llegado y van a seguir llegando y realmente lo que uno tiene que hacer es ver de qué manera se asumen esos cambios como trampolín para llegar a lo mejor a donde uno ni siquiera nunca lo había pensado. Y para eso precisamente sirve el aprendizaje permanente, para que uno esté en todas y pueda uno identificar los riesgos, las complejidades que van llegando a nuestras vidas de todos lados y que podamos más bien usarlos, ¿verdad? Como convertirlos, apropiar esos riesgos y convertirlos en oportunidades. El aprendizaje permanente establece, digamos, un punto de partida que es importante. Y el punto de partida es que ese pensamiento, esa visión de la familia para estar y del cole para aprender, hay que dejarla atrás, ¿verdad? Que el aprendizaje permanente es algo que ocurre en muchísimos espacios, en muchísimos momentos, ¿verdad? Y que si bien están las instituciones que están, la escuela, el instituto, la universidad, que están hechas para enseñarnos la realidad, es que nosotros aprendemos, podemos aprender todo el tiempo en todo lado. Mi vida, como la de ustedes, ha sido hecha de momentos, ¿verdad? De aprendizajes, en los más diversos, en mi familia de origen, en la familia con la que me tocó nacer, en la familia que hice más adelante, con tres hijos, una hija y un nieto que se llama Antonio, que amo por toda la vida, en las amistades y no amistades que me busqué a lo largo del tiempo, en las relaciones de trabajo que he podido desarrollar a lo largo de eso y sobre todo en el uso que le he dado a mi tiempo, el tiempo libre y el tiempo ocupado, ¿verdad? De el uso que le he dado ayer, que le estoy dando hoy con ustedes, celebrando esta reunión y en el que le quiero dar mañana. La otra cosa que propone el aprendizaje permanente es que aprender y enseñar son dos caras de una misma moneda y que todos y todas, de alguna manera, somos aprendices y maestros en la vida, ¿verdad? Y que hay cosas que, digamos que uno puede descubrir en las relaciones más impensadas. Pero quiero compartirles dos aprendizajes que han, un aprendizaje que tuve muy temprano en la vida mía, que marcó realmente mi vida, un aprendizaje que yo creo que está en la raíz de cualquier cosa buena que yo puedo haber hecho en este tiempo. Y después quiero compartirles, y eso sucedió en mi familia de origen, y después quiero compartirles algo mucho más reciente, más fresco, que a mí me ha tocado vivir, ya más crecidita, ¿verdad? Y es mi participación en un proyecto maravilloso en Limón, que se llama Trayectorias Juveniles, y aquí están los chicos y las chicas a quienes saludo, ¿verdad? Con gran entusiasmo, que todos los días me hace levantarme con entusiasmo y con ganas de vivir la vida. Bueno, vamos con mi familia. Ahí debería estar la foto, una foto de mi mamá conmigo chiquititos. Bueno, déjenme decirles que mi papá y mis dos hermanas mayores murieron en un accidente aéreo cuando yo tenía nueve meses. Mi mamá quedó viuda, desolada, con ese dolor inmenso y con la responsabilidad de la familia que les quedábamos. Un hermano de 16 años, dos hermanas mías de 11 y 12 años y yo como bebé. Tenía el derecho, ¿verdad?, de haberse encerrado en su dolor, de haberse olvidado del mundo, de haberse olvidado de nosotros, a ver quién se hacía cargo, pero no lo hizo, no lo hizo. Se plantó firme en su nueva realidad, se hizo cargo de ganarnos la casa de luz y de alegría y se hizo, hizo su razón de vida acompañarnos y enseñarnos a crecer y a tratar de ser en cada momento la mejor versión de nosotras mismas. Esa es mi mamá, ahí está en la foto y esa soy yo cuando tenía cuatro años, ¿verdad? Conforme fuimos avanzando, ¿verdad?, conforme yo fui creciendo y procesando qué era aquello que había pasado y cuando yo era una bebé me di cuenta de las enseñanzas, aprendizajes que mamá me había transmitido en ese momento, ¿verdad? La primera era que en la vida todo es actitud, que uno puede hacerle frente a las cosas más duras y más de veras, ¿verdad? Si uno se planta fuerte y sobre todo si uno piensa en sí mismo y si piensa en otros. Otra cosa que me enseñó mamá era que el miedo era el peor enemigo que nosotros podemos tener, ¿verdad? Que hay que reconocerlo y echarlo a un lado para hacer. Y la tercera cosa que aprendí yo de mamá y es que estas cosas que yo aprendí de mamá en mi casa que son parte del aprendizaje permanente que ha marcado mi vida, son las cosas que yo siempre quiero compartir con las personas jóvenes, niños, niñas y con colegas con los que trabajo todo el día. La tercera cosa que saqué de esa experiencia era que el aprendizaje permanente no siempre es fácil, ni divertido, ni alegre, que a veces es muy, muy doloroso, pero que siempre forja carácter. Por eso la heroína que tenemos ahí, siempre forja carácter. Ahora vamos a pasar a trabajo, que es el otro espacio que quería compartirles. Esto viene de una experiencia, como les decía, que se llama trayectorias juveniles y tiene que ver un poco con reflexiones que se han hecho antes en este espacio. Pensar que en este mundo, que el futuro nuestro y el futuro sobre todo de ustedes que son jóvenes, va a ser una repetición de lo que está pasando ahora, ¿verdad? Es absolutamente… no es ni inteligente ni útil. Pensar que con una nadadita de perro en el cole, en el instituto o en el trabajo, uno va a salir adelante, es algo que hay que desechar. Es un mundo competitivo y nosotros tenemos que estar siempre aprovechando los espacios y los momentos para aprender. En ese marco, en Limón hay un proyecto que se llama trayectorias juveniles, cuya propuesta es invitar jóvenes que quieren salir adelante de Limón, que en ese momento no estaban estudiando ni trabajando, para que sean parte de un proceso y entre todos construyamos aprendizajes, construyamos aprendizajes de cómo ser y estar en el mundo del trabajo, para buscar nuevas alternativas de vida. Esa es una parte. Pero el proyecto tiene una… la formación basada en el puesto de trabajo, ¿verdad? como una de las… de los componentes. Eso quiere decir que a la par de los jóvenes, de las juventudes que están desarrollando, hay un grupo de empresas, más de 30 de Limón, que están abriendo sus puertas para que los chicos y las chicas del proyecto vayan al mundo del trabajo, prueben ahí, pongan a prueba ahí lo que han aprendido con el proyecto, pero además las empresas también quieren enseñarles cosas adicionales, cosas que no se aprenden en ningún aula, pero que se aprenden en el mundo laboral. ¿Verdad? Cómo se comporta uno en el mundo laboral, cómo se relaciona con los compañeros de trabajo, cómo conversa con el jefe, cómo uno contribuye al éxito del negocio, cómo uno se vuelve una persona necesaria, una persona capaz de aportar a que todas las cosas fluyan de mejor manera, cómo se pone uno una chaqueta de un trabajo y cómo está ahí. Esas cosas maravillosas que nosotros no se las podemos enseñar en el proyecto, se las enseñan los empresarios y las empresarias en sus vidas, pero como en el aprendizaje permanente dijimos que todos enseñamos y todos aprendemos, resulta que los chicos y las chicas también les han enseñado a los empresarios cosas, les han enseñado que las juventudes están ahí, que quieren ser parte del cambio, que son necesarios para el cambio, que son confiables, que saben rendir, que saben aportar al crecimiento de la empresa, y entonces han aprendido de eso. Pero los dos grupos han aprendido otra cosa, que es para nosotros lo más maravillosa. ¿Qué han aprendido? Han aprendido que pueden mirarse a los ojos, confiar uno en otro y trabajar juntos, porque esa no era la visión antes de que la formación basada en el puesto de trabajo entrara como un componente de nuestro proyecto. Antes había desconfianza y reticencia de un lado para otro, y ahora estamos ahí. ¿Qué es lo que he aprendido yo, Milena, de esta experiencia con las empresas, con los chicos y con las chicas, de esta experiencia de aprendizaje para mí en el mundo del trabajo? Bueno, he aprendido, he confirmado lo que ha sido mi creencia de vida, que enseñar, 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 aprender, aprender, aprender a las personas que nos importan y de las personas que nos importan vale la pena. Y quiero cerrar ya en mi presentación diciéndoles especialmente a las juventudes que están en esta cosa, que ojalá que las personas que les importen no sean solo las cercanas, sino que sean todas, todas, todas las personas que se cruzan en su trayectoria de vida, para que cuando lleguen, como la abuelita que ha estado saliendo, al momento de decir, gracias vida, nada te debo, nada me debes, chao vida, lo hagan con un sentido de logro. Porque lo que es el, vamos a ver, lo que son los logros y los aprendizajes personales, que se quedan en uno mismo, terminan no teniendo valor, terminan no teniendo valor porque no aportan al cambio, no aportan al cambio para bien. Y entonces son de no consecuencia, no producen consecuencia. Y nadie, ni ustedes, ni nosotros, nadie quiere tener una vida que no tenga consecuencia. Para nosotros, para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, tener una vida de consecuencia es lo que nos puede llevar a donde queremos hacer, a donde queremos estar. Y para Costa Rica, por ahí andaba una bandera, para Costa Rica, en este momento, en este momento más que nunca, de los que hemos vivido, necesita, Costa Rica nos necesita, para que tengamos vidas consecuentes, que produzcamos consecuencias positivas, cambios positivos en nuestras propias realidades y en las realidades de todas las personas que estamos en cuenta. Yo no sé si sale el telón de cierre después de esto, porque es que desde el aprendizaje permanente, también se puede hacer patria. Eso es lo maravilloso. Aquí van a ver ustedes, yo les dije que me llamaba Milena cuando entré, no les dije que mi apellido era Grillo. Quiero decirles que me despido desde el Grillo, del gran, con el gusto maravilloso, de haber podido saltar con ustedes, de experiencia en experiencia, y de aprendizaje en aprendizaje, y desearles lo mejor de la vida de hoy en adelante. Muchísimas gracias. Gracias.